Bueno, ya me voy. ¿A dónde vas? Tengo una reunión con mi familia y la verdad no puedo llegar a un mitán. Ay, ¿por qué no me llevas? Oye, ¿no te parece que es demasiado pronto para todo esto? Digo, todo su tiempo. Ajá, o sea, para conocer a tu familia es demasiado pronto, y para esto no. Mira, mira, Fernanda, dejemos las cosas así, ¿sí? Dejemos las cosas así. Soy esa pesadilla que tienes a escondidas Que no quieres presentar a tu familia Soy de esa rara especie que tanto te enloquece Soy el tipo de mujer que te mereces Pero voy en contra de aquel ideal Angélica Que se debe parecer a tu mamá Yo no soy virgen Pero te haré milagros Así que tómame en tus brazos No me condenes por adelantado, no Yo no soy santa Pero te llevaré al cielo Porque el amor nunca fue malo Hay que darle otro sentido al pecado Soy esa chica mala Soy esa chica mala Que dicen los que hablan Que anoche no durmió sola en su cama A mí me vale lo que digan No saben que a mi casa Tan solo el que yo quiero es el que pasa Ya sé que voy en contra de aquel ideal Angélica Que se debe parecer a tu mamá Yo no soy virgen Pero te haré milagros Así que tómame en tus brazos No me condenes por adelantado, no Yo no soy santa Pero te llevaré al cielo Porque el amor nunca fue malo Hay que darle otro sentido al pecado Yo no soy virgen Yo no soy virgen Bueno, nene, ya me voy ¿Por qué? Pues es muy temprano Tengo un compromiso con mi familia Y no pienso llegar tarde Podríamos ir juntos, ¿te parece? Todo hace tiempo Yo no soy santa Pero te llevaré al cielo Porque el amor nunca fue malo Hay que darle otro sentido al pecado Soy esa chica mala Que dicen los que hablan Que anoche no durmió sola en su cama